Por eso digo que no, que le den, me da igual. Hay otras cosas en el mundo, chaval. Bueno, si yo opino igual, ¿eh? ¿Entonces estás preparado para ir a la guerra? No, es más que preparado. Porque tú y yo, vamos, estamos en edad. Yo soy de... un traje de esos y pastillas de yodo. Pero el gobierno te va a reclutar, Dani, porque estás en edad de ir. Ahí va. Bueno, da igual. ¿Sabes? Entonces tendrás que ir. ¿Y estás preparado mentalmente para eso? Me parece que no estás muy preparado. Sí, sí. Vamos a la guerra, pues no haga falta. Hay bombones ahí también. Porque si hay bombones, voy mañana mismo. Sí, sí, sí. No, a ver. Yo estoy de hecho de que si me frutan... Sí, sí, vale, vale. Yo... por mi patria. Por mi patria. Por mi patria. Pero luego me voy yo corriendo... Vamos, desde... Es el típico desertor, pero vamos que... Desertor, pero vamos... Definición gráfica. Definición gráfica. Definición gráfica, sí, sí. A mí... El impostor. No, no. Yo lucho por lo que me rodea, ¿sabes? Y por lo que conozco, ¿sabes? Y por la humanidad. Entiendeme. No voy a luchar la guerra de otros. Es absurdo. Es absurdo. Eso lo hacen gente que no tiene inteligencia, pero yo sí. Tenemos que ir, Dani. No te queda otra, porque si desertas te meten en la cárcel o te pegan un tiro. Si te soy sincero, creo que estaré mejor ahí. Porque no me va a afectar nada. Vamos a la cárcel. ¿Te imaginas...? Si cae una bomba y se rompe y mi pared está abierta... Bueno, Jaime, te voy. A veces mañana te cae una a ti y te vamos. Sí, sí. Eso te iba a decir. Digo, ¿te imaginas? Desertamos, ¿no? Y nos capturan, pero tú te salvas dos. Y yo me quedo ahí tirado y a mí me capturan. Bueno, Jaime, lo siento a los dos. Y te pidas ahí como un traidor. Sí, sí. Las cosas son así, tío. Lo siento. Hoy por ti y mañana por mí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hay aquí? Es que hay una misión, pero tengo que ir con... Ah, no sale. Sí, la tengo que hacer con otro. Claro, voy por ti mañana por mí. Ya, ya vendré. No te preocupes. Yo te haré una visita. Estoy muy disfrazado, porque claro, como he desaparecido, pues... Vuelvo a entrar a la cárcel. Estoy disfrazado. No se enteren que soy yo. Mira, ¿por qué es grande? No sé, pero... Obviamente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado. Pero es que no se puede hacer nada. Joder. Escucha, si fuese un superhéroe, pues... Obviamente iría Putin y... Y... Y le portaría en cachito, ¿sabes? Joder. 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 Nos mata emocional en simulito. En una misión en... Joder. No, no, no. Nos cancelan en... En Estados Unidos. Joder. Joder. Espérate. Curamos la canción esa, ¿no? Nada, nada. o sea a mí me gustaba a rusia y me gustaba putin tío le tenía como un tío muy sensato y se ha convertido en todo lo contrario que hiciera todo esto sabes no lejos sino que que se que hiciera esta locura sabes porque es una locura y yo le veía más templado sabes más que sí vale puede tener sus ideas puede ser un comunista y todo lo que tú quieras pero le veía pues un tío con dos dedos de frente no es el moderado por así decir que en rusia está luego el otro otro partido no me sale ahora mismo es que hay otro partido que es mucho más chungo que si estuviese esa persona en el gobierno ya ya estaría esto yo por eso me voy a santa pola no te lo quise decir en su día pero realmente en la casa sí 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 es un aminoábil en el mediterráneo pero dices bueno ah bueno y de las adultos en cuenta de las adultos los han hecho fugas ahí eso ha sido eso han sido los propios europeos ya esto también lo he pensado a lo mejor y si te das cuenta al final son niños pequeños no se lo que no se puede pasar estamos oponiendo eso estamos oponiendo eso pero imagínate que si es que no dices que nos vamos a botear a nosotros mismos pues peor no no se ha venido a no se ha venido a es que es que es un senso esto es un minuto y se está haciendo un partido claro ya está ya está es que son son todos y por culpa de lo que está pasando pues ahora no van a poder disfrutar de las cosas de occidente o del mundo claro y son discriminados porque ya mucha gente tiene ese estereotipo ya dices eres ruso pues ya te estereotipan y te dicen que cabrón claro claro eso sí y yo yo pienso así como concepto general que ahora mismo nuestro mundo la civilización como tal como conocemos está muy involucionada o sea nos vemos extraterrestres y yo creo que es que nos atacan porque es que saben que somos tan tontos que nos vamos a extinguir nosotros mismos y bueno nos esperamos un par de meses si esto van a morir ahora no te preocupes venga vale ahorramos ahorramos recursos ahorramos recursos venga se dan media vuelta y se van por un agujero negro y luego está lo que tú dices un experimento ven que estamos ahí y cuando ya puse el botón rojo y todo empieza a flotar ahí y demás venga vamos a ver cómo va y es un mundo de hippies todo el mundo va de hippies no sé pero estas cosas a diario me entristecen ¿y qué ha sido de esos dos chicos? sí, aquellos, Dani y Jaime se llamaban eran desertores, sí, sí, a la primera vez que les llamaron acudieron pero de nuevo se escabullaron en un autobús con niños con niñones con niñones con mujeres con mujeres no estamos entiendo mujeres se visten de mujer para... 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 para pasar desapercibidos ahí va tío que me caigo mmmm... parecen ser sujetos... buenos los queremos vivos si ves que están en peligro, ve a por ellos nos abducen antes de las bombas si es que luego piénsalo o sea... esto lo has escuchado millones de veces la violencia... eh... hace más violencia si claro es una espiral pues esto es lo que te estoy diciendo por eso... es... no sé yo si fuese Europa diría... vale, haced lo que queráis pero... pero... no vamos a intervenir eh... sí, luego está la otra parte de que dice ya pero entonces dice el otro, está viendo que no hacemos nada pues... rienda solta, ¿no? a conquistar el mundo claro pero... yo digo que pensamos mucho las cosas Y de tanto pensan, nos da dolor de cabeza ¿Vamos a zona o que? Si Hay que ser despreocupado A ver si me ha dejado irme a la playa antes Ah, antes Pero si no sabes lo que va a pasar mañana Ya, por eso, que a ver si me dejan Y tu sabes que te vas dentro de otra misma Ya Pero es eso, la verdadera razón por la que me voy es para escapar de... De la bomba Si no se lo has dicho a tus padres Te imaginas, un día así lo digo y... Hoy nos vamos, pero ¿Dónde, Jaime? Venga, meteos en el puto coche Si, como si fuese guerra mundial Z, ¿no? Que vienen los zombies, ¿no? Si, como si fuera la guerra de los mundos Ostras, estoy bien No sé, pero está todo en el mismo Y si no es la guerra, va a ser el cambio climático, si es que te da igual O sea, estamos condenados Pues, la verdad Si o no Si o no Si o no Pero estamos condenados, claro Que julio A ver, es muy pesimista, ¿no? Porque claro, te pones a pensar y te pones a ir abajo Pero la verdad es que deprimen, ¿no? Si Se deprimen muchísimo Si Se deprimen muchísimo No He tirado Me matan Es que está el otro arriba Vale, me tiro ¿No? Si, si, pírate Yo estoy bien No lo he hecho nada, tío Le tengo al lado y... Y no soy capaz de darle un tiro Ya, a mí me pasa También Vale, y el otro que estaba muerto, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? No vengas, hombre Maldito lobo Miro por arriba Esos siguen ahí, ¿no? Vámonos, vámonos Sí Seguro que sí Me dio vuelta, me dio vuelta Ah, mira, pero ahí está el loot Es que no, aquí no Es que no, tranqui, tranqui Ah, la verdad Tal vez ya está nuestra última victoria Entonces se acaba el mundo Estoy bien Has tenido que soltar el tema No, me cago en la leche Estaba siendo un día muy feliz ¿Qué pasa? ¿Que te estás deprimiendo o qué? Me deprime mucho Mira la zona No se está deprimiendo o qué es donde te le mostraré No te acuerdas No te preocupes No te vamos a perder No te toques No te acuerdas No te acuerdas Cómo te acuerdas No te quedas pasar en dos meses o más. ¿En serio? Digo yo. Si Putin es impredecible. Pero porque habrá visto las variables. Vale, tú pienses esto como... Tío, lo tengo aquí abajo. Para morir. Piénselo como un juego de accederos, ¿vale? Antes de hacer todo tu movimiento ya tienes que ver lo que hace tu rival, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Qué dices? ¡Waah! ¡Qué falso! Tú, tenemos que irnos. Sí, vámonos, vámonos. ¡Vamos, tío! ¡Sí! Estoy contigo, ¿eh? Te van, te van contigo. No, no se espera de nada. Está arriba. Vale. Déjame que te viene. Pues nada, aquí nos quedamos, ¿no? Ya, pues sí. No me movería. Tengo un vilón. Tengo un vilón grande, pero no quiero usarlo. Pero todavía esto está. Tenemos ahí, tú. Está blanco. Sigue, sigue, sigue. Buenísima. Tengo aquí al otro, Dani. No puedo. Nooo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Tengo que revivir al compa. Que reviva, tío. Pues no. Yo estoy a nada. No, tiro granadas. Bien, muertos, muertos. Ya está. Buenísima. Aunque yo estoy a nada. ¿Y qué hay gente? Nada, estás solo, tío. Pírate. Creo que sí. O escondete. No sé. ¿Sobrevivíais? Creo que sí. Estoy contigo. Vale, muy bien. ¿Pero es más? 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 Me voy a morirlo. A ver. ¿Por? Vale, ya sé. Pues que había uno ahí en uno, no sé todo. Joder, qué mala suerte. Ya. No, no, no. Me curo, me curo, me curo. Uh, qué buena. ¡Ay! No puedo entrar. Vale, ya. Uh, que bien vienen estos perros. Eh, que vamos a caer desde aquí. Pesca vos, pesca. Pesca vos, pesca. A ver. No me tapéis. No, no. Eh, pero bueno, sería hijo de puta. Se ha comido el lobo, el, el, el pollo. Eh, no pasa nada, tengo pez. Ven aquí, ven aquí. Yo te voy pescando un poquito. Buah, buen cubo. Todos son duos, eh. Son todos duos. Aquí tienes otro pez. Bueno, a ver si hay más para pescar. Me llevo la caña, eh. Esto indiscriminadamente. Uh, está setando. Yo voy a bajar un poco. Hostia, tenemos a uno muy cerca. Hostia, por eso digo. El del seto de Ande. Ok. ¿Muerto uno? Joder, qué buena. Lo malo es que se ha metido ahí. Uy, me han visto. Espera, vente, vente, vente conmigo. Vente, vente por este lado. Vale, vale, vale. Voy a ir por este lado, sí. ¡Muerto! ¡Muerto una pareja ahí! Vale, voy. Hay más luz. Hay más luz, hay más luz. Me han dado. Aquí... Aquí hay bidón, Dani. Joder, hay de todo, tú. Vente, vente. Vale. Tiro bidón. Hay que cubrir esto, eh. Uff, cuantas cosas. Buah. Me pierdo, eh. O sea, de tanto luz. Ya. Joder. Trata que nos entorpecemos. Me cago en la luz el lobo. Me va a romper esto, eh. Juntitos, eh. Juntitos. He fallado el tiro, mierda. Ay, esa era buena. Esa era buena. No pasa nada. Se tienen que pegar. ¡Muerto! Ahora sí. Ahora sí le he dado. Está ahí arriba. He quedado el otro dúo. Es que... Ya, es la putada. Que no podemos escucharme. Venga, me he tocado. Nada, te amo. ¿Se han caído? Están abajo. Es que no sé dónde están los compas. Ah, perdón. Te has puesto medio. Bueno, el peor lo he quitado, eh. Le he quitado. Nosotros los tenemos al lado, Dani. Eh, me han dado. Bueno, me han dado. Voy a tirar otro vidón. Ah, bueno. No, 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 no. Hombre, aquí por curaciones no hay que... Echa a ti, ¿eh? Tío, lo malo es que... A lo mejor lo reviven. No, tienes por revivir. ¿Sí? No, sí, sí. Eh, viene, viene, viene. ¡Este aquí! El reto. El reto es aquí. Ya están muertos, muertos. ¡Fua! 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 Vienen los otros, eh. No, está aquí. No, si es que no se puede celebrar nada. Solo, solo. Están aquí. Joder, tío. Están en esa pared de madera. Se suben. Se suben por arriba. El otro está aquí, muerto, el compa. Ya lo sé. Joder. Joder, mierda. Qué mal jugado, hostia. Otro de segundos. Qué mal. Coño. No faltaba nada, viene. Siempre hay que decirle que... Claro. Estas 10.